amiguitos que estamos en cuarentena como todos recordarán tuvimos un momento muy difícil hace un par de meses exactamente cuando colorina kawaii aquí la presente se perdió de la casa y regresó dos días después habiendo ensuciado nuestro apellido en unos momentos más vamos a transmitir el parto de colorina kawaii a la cual se le acaba de reventar la fuente no se lo pierda y deseenle suerte que sobreviva mi gorda